Y en más noticias de la Agenda Nacional Guatemalteca, en torno a la muerte de cuatro personas en Petén, el diputado Manuel Barquín ha manifestado que aún existen problemas de crimen organizado y narcotráfico en el departamento, por lo que recomienda la continuidad de las fuerzas de seguridad en esa región. En el caso del narcotráfico son operaciones que no las podemos perder de vista en el departamento del Petén. El Petén solo tiene una salida hacia acá, por el lado de Izabal, que es la carretera de Río Dulce. Es la única salida, la única que tenemos de ahí para allá, todo es frontera con México, con los estados de Chapo, con los estados de Campeche, con los estados de Tabasco, con los estados de Quintana Roo, y toda la otra parte de allá con todo Belice. Al respecto, el presidente de la República recibió los informes preliminares de este crimen e informó que analizan la prórroga del estado de sitio. Estamos todavía en la fase final, yo esperaría que hoy en la tarde podamos llegar a una conclusión, se ve en el día de mañana, creo que. Gracias.